Y esta mañana, en forma sorpresiva, el gobierno porteño desalojó una feria ilegal que funcionaba junto a la terminal de Omnibus. Allí se habían secuestrado motos, bicicletas, computadoras robadas. Fíjate que estas últimas incluso eran computadoras que se habían robado de escuelas de Palermo. El operativo dura 24 horas. Para poder asegurar toda esta zona, fue supervisado por el propio jefe de gobierno de la ciudad, Jorge Macri. Con una fuerte presencia policial, el equipo de seguridad e higiene operó retroexcavadoras, grúas y camiones de carga para retirar los materiales provenientes desde Sarno. El jefe de gobierno, Jorge Macri, estuvo en el lugar y manifestó que recuperar el espacio era importante en la lucha contra los delitos comunes y el narcotráfico. Decía, había alguna gente que seguramente trabajaba acá, pero acá se vendían cosas robadas, venía mucha gente a consumir droga, a comprar droga. Y eso es lo que nosotros nos encontramos en esta feria cuando empezamos todo un trabajo, no solo de ser conscientes de que el espacio público estaba ocupado, sino de que además se cometían ilícitos en torno a esta feria. Hemos encontrado computadoras robadas de las escuelas de la ciudad de Buenos Aires, bicicletas que fueron robadas y habían sido denunciadas, celulares, gomas de autos. ¿Por qué se hizo ahora y no antes si esta feria estaba hace 5 años? Nosotros venimos trabajando desde que asumimos en recuperar un orden público. Este es nuestro objetivo y nuestra tarea y es un objetivo en el que no vamos a cesar y que queremos sostener. Algunos vecinos se manifestaron molestos por la pérdida de sus pertenencias y reclamaron al gobierno una solución para el problema habitional. Acá el gobierno de la ciudad mandó a reventar esto y mandó a sacar a todo, a romper todo y sin previo aviso. No hubo un previo aviso de dos días, un día antes, haciendo que saquemos las cosas. Acá no vino un fiscal, no vino nadie, ni del gobierno, nadie ha dicho nada. ¿Perdieron mercadería? Se perdió mucha mercadería. ¿Qué vendías? Yo no vendía nada, yo vivía ahí. Si avisamos un operativo así, hubiera sido poco exitoso, primero porque hubiéramos tenido violencia y enfrentamientos. Lo primero que nosotros hicimos es ordenar el espacio público y terminar con esta ilegalidad sin lastimar a nadie. Los operarios trabajarán por 24 horas hasta que todo el predio esté completamente limpio. La zona será repavimentada y puesta en valor. Como dijo el jefe de gobierno, este trabajo es parte de una visión de su gabinete para recuperar los espacios públicos. Y así era este espacio antes de ser intervenido por la ciudad. En los últimos años, más de 600 puestos habían sido ubicados en la calle Carlos Perete del barrio 31, que obstaculizaban completamente el tránsito de peatones y también el de vehículos. Según denunciaron muchos vecinos, la falta de iluminación y además de controles, favorecían la acumulación de basura y daban un campo muy propicio a que se pudieran cometer delitos. Y estas son las imágenes de todos los elementos secuestrados allí en el lugar. A principios de febrero, la policía de la ciudad ya había intervenido en ese espacio después de hacer distintos trabajos de inteligencia a lo largo de tres meses. El objetivo en ese momento era localizar a una banda de delincuentes que robaba computadoras de las escuelas porteñas y había elegido esa feria de retiro para poder venderlas. En esa oportunidad fueron detenidos ocho hombres que eran los encargados de comercializar la mercadería robada. En el operativo fueron secuestradas 40 computadoras, ropa y además de otros artículos bien distintos, bien diversos. Además, la Cámara Argentina de la Industria Óptica advirtió que en ese lugar también se vendían por año alrededor de unos 20.000 anteojos con graduación pero sin ningún tipo de control oftalmológico por lo que alertaron que son perjudiciales para la salud.